Nueva cacería X-TREX de Black Friday del 2023 y empezamos en el éxito unicentro con lo que es nueva variante de la 86 Toyota BAM Aquí tenemos el Custom Small Block compatible con sets de Lego Y por acá los Duo Pack que han llegado para quedarse y este 70 Jeep FC a ver si lo vemos en una versión Premium Nueva variante acá de lo que es la Mitsubishi Pajero y aquí el Volvo que debería ser el último Super Treasure Home del año Acá estos de Mario Kart con upgrade de vuelo muy bonitos eso sí con un 30% de descuento Y lo que me ha dejado gratamente sorprendido son estos sets de He-Man y Amos del Universo Acá con esta reedición de lo que hubo esa temporada de las últimas que hubo de Snake no sé qué Y aquí lo que es este pack de Skeletor que había visto en la página de Mattel Creations Vamos a ver si lo conseguimos después Acá me vengo a ver los Sky Busters a ver si encontramos algo interesante Y vemos esta edición en plata de lo que es el 70 aniversario de Matchbox que está muy bacano Y aquí de Transformers sí no ha llegado nada Ya por acá en el Jumbo de Jardín Plaza vemos lo que es nuevas góndolas y este nuevo variante del 80 al camino en color verde Este Limited Grip muy feito y qué tal este 82 Skylac Seville bastante interesante Acá el 70 Blue Beard del Dachshund y buenas promociones a nivel de básicos de Matchbox Pero el problema es que hay puro hueso Por acá seguimos con Duo Pack de Monster Trucks Y aquí en esta parte estos 5 packs interesantes con algunas piezas que les combinan con fantasía Ese es el problema Ya aquí en el éxito de Paya de Lili Aquí vemos lo que son estas cajas metálicas para guardar hasta 18 carritos Y estos 5 packs el problema de siempre Dos buenos, tres malos Lo de Monster Jam de siempre Y por acá seguimos en la búsqueda de ese avión de Indiana Jones de Sky Busters Pero hasta el momento el que me hace ojitos es este 70 aniversario de Matchbox ¿Y qué me traje de esa casería de Black Friday? Pues decido añadir a mi colección esta figura de Optimus Prime de la serie Transformers Ears Park Una figura como podemos ver aquí en su tamaño clase de lujo Que viene con sus muy buenos 19 pasos de modo robot a modo alterno Sin duda una figura que viene ahorita con esa modalidad de tipo buff En donde juntas varias piezas en este que viene para armar otra figura Y aquí podemos ver al personaje que podemos armar Yo realmente no he visto la serie Sé que actualmente se transmite en Paramount Plus Vamos a ver si después le hacemos un muy buen unboxing Ahora con las políticas de Hasbro de cero plástico no trae el celofán Cosa contraproducente que vengo diciendo Porque se puede manipular muy fácil la figura Y esto sirve para que la vandalicen Pero bueno Después le haremos un video Estuvo con un buen descuento Me salió en unos 74 mil pesos Y sin duda entra a esa colección de Optimus Si no te has perdido los en vivo que he venido realizando En los distintos live de TikTok Decido añadir a la colección Este de Rápidos y Furiosos de Hot Wheels Línea Premium Con lo que es el 1971 Plymouth GTX Este es uno de esos carros Que vienen con toda esa esencia de Fast & Furios Con detalles como las luces frontales Tenemos pues aquí detalles de tampografía En lo que es el capó Y también en la parte posterior Tenemos detalles de stops y placa Una pieza bien imponente Acá podemos ver los distintos vehículos que vienen Y este hace parte de la película de Fate of the Furios Sin duda una muy buena pieza Que pude conseguir con descuento Salió algo así como en unos 24 mil 500 pesitos También de la línea Boulevard de Premium de Hot Wheels Decido añadir esta 91 GMC Cyclone Esta variante que viene ahora con azul, celeste y blanco Y algo de tampografía Viene con los detalles frontales Acá de las luces y la parrilla Además de que aquí en la parte posterior Tenemos pues los detalles de los stops y una placa Esta línea Boulevard viene aquí con otros vehículos Que incluso me interesaba mucho conseguir Este de la Toyota Sprinter Pero bueno También ingresa a la colección y de esa misma serie Boulevard Este 77 Holden Torama A9X Este tipo de vehículo un poco extraño por la marca Creo que si no estoy mal Ha de ser de esas marcas de por allá de Australia Si no me equivoco Aquí les haré la corrección Viene con una tampografía acá en lo que es el capó O un color en negro que simula como si fuera en fibra de carbono Y tenemos detalles acá de lo que son las luces parrilla Además de entradas de aire Muy bacano Y acá en la parte posterior tenemos detalles de los stops Y si de descuentos hablamos Pude también añadir este Tesla Model Y Este tipo de camioneta eléctrica tipo soft Está muy bien realizada Viene con los detalles de la parte posterior De los stops Placa Ese elemento acá que sirve como vidrio panorámico en la parte de arriba Y también tenemos detalles de las luces aquí en tampografía Una pieza bien chévere, bien interesante Con muy buen descuentos Estuvo en $5,500 pesos Y ya, para finalizar Decido añadir este Matchbox 1975 Opel Cadet Este tipo de vehículo está increíble con ese color en esa carrocería Tipo amarillo mostaza más o menos Con sus muy buenas llantas Ranger Disc Que están increíbles Le hace ver un toque muy clásico Y tenemos detalles de lo que es en la parte frontal de las luces Esa parrilla en negro muy bonita Y acá tenemos detalles de los stops y una placa Definitivamente uno de los clásicos Muy bien detallado Muy bonito Y que sin duda que con ese logo del 70 aniversario de Matchbox Le queda bastante bien Eso ha sido todo por hoy Una de mis piezas favoritas a muy buen precio Si te gustó el video Bastante corto pero interesante No olvides de dejar ese buen like Estaré ahí pendiente en los comentarios No olvides de suscribirte Activar esa campanita Y recuerda que estás viendo La pieza Kik